No me van a matar, no me van a matar No me van a matar, no me van a matar Ok, ok, estoy bien, estoy bien No me van a matar Tuki, 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 tuki Me va a venir, Tuki A ver, vamos a hacer algo ¡Adiós! ¡No! ¡Joder puta! ¿Sabes qué? Te vas a morir, te vas a morir NAAAAAAA